El gobernador Marco Mena inauguró en Apisaco un hotel boutique cuya inversión se suma al buen momento que registra la entidad en cuanto a crecimiento económico. El gobernador Mena reiteró su respaldo a los empresarios tlaxcaltecas para que el Estado siga con su tendencia de crecimiento. El coordinador del Sistema Estatal del Empleo y Desarrollo Comunitario, Manuel Camacho y Gareda, invitó a la población en general a acercarse al Servicio Nacional de Empleo en Tlaxcala para conocer las opciones laborales que tiene disponibles en 2020 y puedan insertarse a un puesto de trabajo o actividad productiva. El equipo tejonas de Zacualpan inició su participación en la Liga Local de Baloncesto. La meta es superar los logros del año pasado que las mantuvo en la fase final en las tres ligas donde participaron. Otro de sus objetivos es proyectar el talento de la demarcación como becarios en universidades privadas, así lo expresó la capitana Indira Juárez Blancas. Sobre la alerta internacional por el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no hay ningún caso en México hasta ahora. Aseguró que se le está dando seguimiento permanente, por lo que no debe de haber alarma entre la ciudadanía. Los enfrentamientos entre la policía chilena y manifestantes en esta capital dejaron un saldo de 124 detenidos, un fallecido y un paciente internado en el hospital con graves heridas en la cabeza. Hasta aquí la información, pero lo espero en una hora con muchas más noticias. Gracias, buenas tardes.